Y desde Nazareno es la copa, banda real antequera, la de Naza Y que lo baile por ahí todo el club de fans, las preferidas celebran en la copa, hombre que no, piénsalo bonita Música Ahí está el saludazo como de que no, a toda la raza carnavalera de Puebla Es compa de la Ciudad de México y Querétaro, ahí está el saludo ¡Sale llegó! Música Báilale, báilale, báilale ¡Ay! Música Y hace la de Naza viejo Música 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 Música